Movelo, que estás logrando en la vida de los parceros Movelo, movelo que tú eres estrella, movelo lucero Movelo en la pista, sin usar las manos Movelo que todo el mundo se entere, mi chica lo mueve bacano Ella lo mueve, sabroso, de un lado para el otro Chicos y señores, ella forma el alboroto Es que mi chica, elegante, la otra va maravilla Y si tú me la tocas, yo seré tu pesadilla Ella lo mueve, lo traquea, al ritmo de licuadora Pues cuando ella lo mueve, pues mi chica produce olas en la pista Conmigo, me besa, sabroso, se mueve Dice que yo soy su hombre, que yo sé quién le conviene La chica que va, sacude rápidamente, que tiene el flow La cosa se me complica como el álebre de Valdor La chica que va, sacude rápidamente, los propios glúteos La Gallosa García, Marque rápidamente, quedaron brutos Quiebra y sacude, quiebra y sacude, quiebra y sacude Lo, 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 quiebra y sacude, quiebra y sacude Quiebra y sacude, lo, lo, lo